Vamos a empezar por este lado. Sí, la chica que está apoyada en la barandilla y disimula. Y mira para abajo. Y la de rayas, que sonríen. Soy pistas por si alguien no se da cuenta. Bien, el que no quiera hacer la ola, pues simplemente levanta las manos así para disimular. Así no desentona, pero él en sí mismo no está queriendo hacer la ola. Pero queda bien. Vamos a hacer una de prueba. ¿Estás preparada? Ah, pensaba que había elegido un guiri. Esto sería un problema, nos llevaría mucho más tiempo. Y no tenemos mucho... Preparada. La ola empieza por aquí, se va expandiendo. Y termina aquí, donde tú, que no haces nada. Más que gritar. Cuando llegue a la ola ahí, gritas cualquier cosa. Y así sabemos que ha terminado. Sí. Y que te los pache tu padre. ¿Preparados? Sí, vosotras dos estáis todo el rato preparadas. Hace una hora que lo sabemos. ¿Preparadas? A la de una... Emociones. A la de dos... ¡Ya a la de tres! ¡Muy bien! ¡Bravo! Esto era la primera vez que lo ha sido y ha salido a la primera, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, pero el confeti es así redondito, ¿no? Está diseñado para que vayáis... Pero últimamente, no sé vosotros, pero yo me vengo fijando en los paquetes de confeti, que le meten lo que hay entre redondelito y redondelito, que no es redondo, ¿eh? Se lo meten ahí. Y esto no está diseñado. Esto va a ser... Bueno, si alguien está interesado, estoy pensando en montar una asociación contra el confeti, que no es redondito. Luego hablamos. Y ahora... Urengo y kuskishuna. Tengo aquí todo osquito, ¿eh? ¡Ay, papi! Tengo aquí todo osquito, pero no te ha faltado, ¿eh? ¡Malabatí! Usted ha venido de Malán, ¿eh? Con su espectáculo, el Eftrimim... Que es... Esta es la...